Hablamos de este informe de la Universidad Católica Argentina que señala que 3 de cada 10 chicos, niños y niñas, no pueden acceder a los alimentos. Estas cifras son realmente alarmantes, preocupantes por la situación económica que está atravesando Argentina. Nos parece oportuno repasar algunos datos más importantes de este informe que lo vemos en las placas. Bueno, lo tenemos en pantalla. Hablamos del informe de la Universidad Católica Argentina sobre la pobreza infantil en nuestro país. Llegó al nivel más alto en la década y afecta al 51,7% de los niños y adolescentes de nuestra querida Argentina. De este 51,7% de niños y adolescentes, un 29,3% tiene un déficit en sus comidas mientras que un 13% pasó hambre. Además, la asistencia de los menores a comedores infantiles creció de forma constante y trepa al 35%. En el último periodo interanual, la cifra de pobreza infantil aumentó de 48,1% a 51,7%. La zona que mostró mayor índice de pobreza es el conurbano de la provincia de Buenos Aires, donde el número asciende a 63,6% y superó al 54,2% medido en el año anterior. De esa cifra, un 15,4% son indigentes. Otro eje central preocupante es el déficit habitacional, la precariedad de las viviendas en que viven los niños y adolescentes, que afectó en 2018 a casi el 24% de la infancia, mientras que la situación de hacinamiento llegó al 23,4%. Respecto al acceso a la salud, el documento sostiene que en los últimos tres años la cobertura de salud pública aumentó cerca de un 10% en niños y adolescentes de entre 0 y 17 años. Más de la mitad de ellos tiene como única opción la atención pública y ese porcentaje sube al 63% en casos de chicos que viven en el conurbano. Bueno, realmente preocupante, alarmante las cifras que difundían desde la Universidad Católica Argentina. Pensemos que los niños, los jóvenes, los adolescentes, son la base de nuestro país. Si no garantizamos sus derechos, podríamos decir que Argentina está perdida. Son el futuro, pero el futuro es hoy. Preocupémonos por nuestros niños, porque puedan comer, porque puedan tener acceso a la educación y a la salud pública también.